Hola, bienvenidos a su canal al día con contaduría. Les habla Angelina Salazar Soto, estudiante de la Facultad de Contaduría Pública e integrante del Núcleo de Apoyo Fiscal NAF en alianza con la DEA. El día de hoy nos acompaña la docente Ladi Carolina Herrera, quien abordará el tema Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo, BIC. Acompáñanos. Muchas gracias Angie. Con la expedición de la Ley 1901 de 2018, el anterior gobierno creó y generó el desarrollo de las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo, BIC. Igualmente con la expedición del Decreto 2046 de 2019, se reglamenta sobre este tipo de sociedades adicionando el Decreto Único Reglamentario del Sector Industria, Comercio y Turismo y el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, regulando así a todas aquellas compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente, las cuales, además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente. Esta adopción de la denominación BIC no implica de ninguna forma un cambio de tipo societario o creación de tipo societario nuevo. Se regula sobre el actuar también de las empresas colombianas ajustando sus prácticas a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y alineándolos con los compromisos y estrategias nacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente, respeto por los derechos de los trabajadores e incorporando tres objetivos fundamentales de este tipo de sociedades. Primero, propósitos de sociedad social y ambiental que va más allá de la maximización del interés económico de sus accionistas. Segundo, exigir el cumplimiento del propósito descrito para que los directores y gestores de la empresa puedan maximizar el interés social y ambiental. Y tercero, la transparencia en el reporte de su impacto empresarial en todas las dimensiones requeridas. En este sentido, para este tipo de sociedades se requiere cinco dimensiones. Modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad. Estas sociedades aplicarán a sí mismo estándares internacionales independientes para la preparación de sus informes de gestión a través de su representante legal, en el que se dará cuenta de las actividades de beneficio de interés colectivo desarrolladas por la compañía. Esta información deberá incluirse dentro del informe de fin de ejercicio que se presentará al máximo órgano social. El reporte de gestión deberá realizarse conforme con un estándar internacional independiente y podrá estar sujeto a auditoría de las autorías competentes o de terceros. El estándar independiente que se acoja para la elaboración de este reporte debe contener las siguientes características reconocimiento, comprensión, independencia, confiabilidad y transparencia. En ese orden de ideas, la superintendencia de sociedades expide la resolución 200 00 43 94 del 2018, por medio de la cual se reconocen también los estándares internacionales independientes para la preparación de sus informes de gestión en estas sociedades BIC. 1. Tenemos la certificación de sociedades B de B Corporeation. Va más allá de la certificación a nivel de producto o servicio y es la única certificación que mide todo el desempeño social y ambiental de una empresa. La evaluación de impacto B evalúa cómo las operaciones y el modelo comercial de su empresa impactan a sus trabajadores, a la comunidad, al medio ambiente y a los clientes. 2. Los estándares del GRI y del Global Reporting Initiative. Estos estándares crean un lenguaje común para las organizaciones grandes, pequeñas, privadas o públicas para informar acerca de sus impactos en la sostenibilidad de una empresa coherente y creíble y además mejora la comparabilidad global y permite que las organizaciones sean responsables y transparentes también. 3. La norma ISO 26.000 de Responsabilidad Social Empresarial. Una organización debe considerar dos prácticas fundamentales de responsabilidad social empresarial. Reconocer su responsabilidad social dentro de su esfera de influencia e identificar y comprometerse con sus partes interesadas. 4. La guía para los objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas podrán descubrir nuevas oportunidades de crecimiento y reducir sus perfiles de riesgo mediante la identificación de futuras oportunidades de mejora. Mejorar también la sostenibilidad corporativa. Fortalecer las relaciones con las partes interesadas y usar un lenguaje común y un propósito común corporativa. Y quinto, la serie de normas AA-1000 de Relacionamiento y Responsabilidad Social de Accountability, que se basan en la serie de estándares AA-1000 y en los principios de inclusividad, materialidad, capacidad de respuesta e impacto. Estos son un marco de principios aceptados internacionalmente que guían a las organizaciones a través de procesos de identificación, priorización y respuesta también a los desafíos de sostenibilidad con el objetivo de mejorar el desempeño a largo plazo de todas estas organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carolina. Y recuerden, dentro de ocho días nos conectamos nuevamente con otro tema de interés. Gracias. Gracias.